¡Por voooos! Bienvenidos a nuevo vídeo 25 de julio domingo ¿Cómo habéis pasado la semana chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro Bueno, recordaros chavales que para este mes teníamos un total de 3 skins de sorteo para depositantes Y esto lo tengo que decir porque ya solamente queda literalmente un vídeo para que se acabe el mes Y lo tendréis el miércoles que viene Así que todos los depositantes que hayáis utilizado cualquiera de mis links de la descripción durante cualquier día de todo el mes de julio Entráis en el sorteo de estas malditas 3 bestias Así que aprovechad que queda poco tiempo y además tenéis todavía el evento de Independence Day El Happy Independence Day Así que nada, tenéis un 27 por 1, es increíble Recordaros que en la descripción del vídeo obviamente vais a tener la página de SkinClub Le dais a ese enlace que tenéis ahí tan bonito y os mandará una página similar a esto No es la misma pero vais a ver que es súper intuitiva ¿Por qué no es la misma? Porque venís referidos por mí lo que quiere decir que tenéis un 7% de bonos a la hora de depositar Además del sorteo que estáis dentro, queráis o no queráis Podéis depositar con Visa Mastercard, muy importante, mayores de 18 años Luego con G2AP y tenéis infinidad de formas de pago Con las skins de Counter Strike que tengáis en vuestro inventario y que no os molen o que la queráis cambiar Os la podéis jugar un poquito aquí en SkinClub Y por último las criptomonedas Bitcoin y Ethereum de estas 4 maneras 7% de bonos y además entráis en el sorteo de las bestias que os he dicho al principio del vídeo Además este mes estamos haciendo un sortete para todos aunque no depositéis Simplemente hay que dejar un me gusta en todos los vídeos de SkinClub Y estar suscritos al canal y dicho esto, que buen vídeo El último, Guantes Omega, AWP, Lion Strike Y hoy tenemos un total de 1046 dólares Además de que nos quedan 1969 puntos Que me parece una maldita ida de olla que no vamos a llegar No creo que lleguemos a pesar de que lo podamos intentar Para conseguir completamente gratis el Butterfly Knife Que es esta caja de 420 putos clonchos Recordaros que el evento a medida que abráis cajas os dan los perritos calientes Vais subiendo de nivel y cada nivel tenéis un premio mejor Gratis, así que eso está guay Guardianes de la galaxia 33 dólares de caja Voy a abrir solo una No es una caja que me dé mucha confianza tío No me mola mucho Pero bueno, siempre queda la posibilidad de que nos suelte algo gordísimo Y nos vengamos arriba Ay tu madre con esta track Cuidado eh 23, no me lo puedo creer tío Nos bajamos un poquito a lo de los cuchillos hoy Vamos a abrir de cuchillos tío Hace que no abro esta la vida ¿Por qué? Porque aquí la peña tiene suerte Pero a mí esta es la caja que menos profit me ha dado Siempre Nunca jamás he sacado algo que haya dicho Me he hinchado Nunca Un Ruscoás Un Ultraviolet Y las dagas Quizás ganamos en el Bowie 106 284 ¿Y hemos pagado? Bueno, pues para ver estampado prácticamente en todas Oye, ni tan mal Dame algo decente por favor Es que es muy complicado De verdad, aquí la peña tiene mucha coña Bueno Bueno, esta es la dolorosa Esto costará 80 Bueno, 100 pavos Aquí hemos recuperado un poco 71, 83 Susto, eh 25 pavos Me voy a meter en la Balance Barrel Esta caja te puede tocar una K o una SG Cualquiera de las dos recuperas un montón de pasta Pero Te tiene que dar una SG para que todo vaya bien Toma 18 pavos Espérate que como saque el una Me cago en todo A ver En dinero cutre me va ganando, eh Vale Que no saque Bueno Que saque una K Si saca una K ¡Vamos! Será guita para nosotros Ojo 28 pavos Nos hemos sacado nosotros 5, 10, 15, 20 Hemos pagado 25 Y 35 Pa' casa Luego nos tendremos que ir a la zona de upgrade Y llevarnos el puto susto Está claro Esto es una castaña Cachufla Cuidado la bullet Que sabemos que había subido de precio No me quiero espoilear 13 pavos Castaña Hostia Que pérdida de pasta, tú A ver Hemos tenido muy mala suerte en esta, eh Creo que me voy a volver a cebar un poquito A abrir 5 más 75 pavos Es que de 75 nos hago 35 O sea Más T vale No está mal No está mal Bueno Bien Bien 22, 19, 29, 82 Hemos recuperado Bien 43 pavos Voy para adentro Hay que raviñar Hay que raviñar 3 de AK Creo que eran 3 de balance 3, 99, 0, 69 De puta madre De momento en la primera nos revienta el cacas La segunda 7, 39, 17 Redline Algo desgastado Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Phantom Disruptor 6 euros solo Espérate que aquí se sacará un SG Y nos echamos a Me acabo de sacar la polla Ya está GG Debería de sacar Nada Está suelo Está completamente suelo Esta es de 13 pavos Mínimo Increíble 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 La mejor batalla Espérate que sacaré un cuchillo y me voy a la mierda Increíble Amigos De verdad os lo digo Me acabo de puto hinchar Creo que es la mejor batalla de cajas que he hecho He ganado En 4 cajas Esto no es normal en mí Suelo palmar como campeón Vamos a ver que tal está mi caja el día de hoy Una cajita Solo una caja Una cajita para ver que skin nos da Y habrá algún día que nos suelte algo de esto Y seremos muy felices Sería increíble Un Tiger Tooth tío Algo decente Te vas a pasar verdad Me ha jodido 29 pavos O sea Mi caja yo creo que es la mejor Ojo con esta track Minimalware 29 Bueno Vamos a sacar profit Vamos a empezar con los upgrade Me encantaría llegar a este extremo Sé que va a estar complicado Vamos con 300 pavos ya A ver si podemos sacar algo decente hoy El AWP Will Fire Vamos a ir a la izquierda Venga Vamos a mantener el 40% que acaba de dar Rezamos En que se vuelva a repetir Y no tiene buena pinta Porque no va a patinar tantísimo Por favor Por favor Por favor Por favor Si hubiera hecho el 50% Que la madre que me parió Hostia Cuidado que llevamos una buena palmada Como campeones Voy a meter bastante en por 2 AWP Unita Y Factor Inu 422 A la izquierda Si lo pillamos Son 216 de profit Por favor Patina No me la puedes hacer otra vez En el mismo lado Te reviento Te lo juro Te parto en 7 Vamos 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 Ojo Estamos como hemos venido Eso es lo que me preocupa 90 pavos Del tirón Bueno de momento la primera pozo También te lo digo La segunda Recuperamos casi un euro No está mal Nos saca 4 Nos saca 4 Siguen siendo 4 No hay problema Aquí es donde se va a decidir todo Y esta caja a mi me gusta Siempre me suele dar algo Basta que hoy lo pida Para que me de un castaño Nos saca mucho Ya está Admitimos que de momento Estamos jodidos Nos saca demasiado Por favor que no sea azul Algo rosa Vamos Hostia la red line de antes Brother Que grande en la última Vamos En la K Me lo pichino Me lo reviento Me lo reviento O sea voy por delante Voy muy por delante Solo pido Que el no pille En estas cajas Por favor El SG Bien Increíble Las batallas De cajas De uno contra uno Ya está Puedes sacar lo que quieras Es para mi Cuidado la de 15 pavos Que he tenido mal Mal Recuerdo el día de hoy 13 5 12 45 Golden Coil Factory New Vamos Era normal Que en algún momento Esto me tenía que dar Un truco Madre mía Hinchada Ojo el dinero Que tenemos en la cartera 1.3 Y 64 dólares Todavía Vamos Vamos a usar la cabeza Use your head My friend Voy a hacer un upgrade De toda la castaña Todo esto 22 Podemos hacer un por 5 Y si suena la flauta Pues sí Que no suene la flauta 22 pavos Pero vamos a vender Seguramente algo No va mal Patina por favor No va a llegar No va a llegar Pues mira si lo llego A poner al otro lado Esas son las que duelen Vale y ahora sí que podemos vender Esto 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 El AWP Nos lo quedamos Y vendemos el resto de cosas Diréis ¿Para qué? Hombre Yo no recuerdo haber abierto Nada de esta sección De Only in Skin Club ¿Eh? Y aquí tenemos La de Asimol La de Statra La de Exclusive Y la de Skin Club Hay que probarlas todas Siempre Venga 55 pavos aquí Esta es solo de Statra 80 pavos 68 Madre mía de mi vida Es que aquí te suelta Por favor Que sea la de 80 Por favor Que sea la de 80 Por favor Que sea la de 80 Mínimo 21 No está mal Es un 1,4% 47 La de 20 Oh Hostia Hemos pagado 55 Hemos palma Bueno Esta de 29 pavos Me la quedo Que mala suerte Macho Exclusive case Para mí una de las mejores cajas De la página Sin duda El problema Es que el porcentaje De algunas armas Es muy alto Esta tiene un porcentaje altísimo Y esta también Este es el problema Este es el puto problema Dame una de esas buena Por favor 26 26 26 23 Bueno dentro de lo malo 114 Es verdad que hemos palma 40 pavos Dolor de culo Pero es que en las 5 Ha sido castaña Bueno Bueno Todo depende Depende de muchas cosas Depende de demasiadas cosas Esta puede llegar a costar 64 Esta puede llegar a costar 80 128 Pues nada Pues nada Pues a llorar Pruebo otra vez Me está reventando esta Me está reventando esta caja Tiene que darme una alegría Pues toma alegría para ti Mi niño Venga A llorar A llorar al parque Joder No ha sido buena idea Vamos a probar la skin Clacot Solamente una de momento Esta caja es de putos locos Aquí o ganas mucho o palmas mucho Esto es lo que va a decidir el vídeo Bueno Pues de momento A llorar ¿Cuánto cuesta? Un factor new 26 euros Vendemos y abrimos 5 en el tirón Vamos Kill Confirmed Vamos Me puedo puto hinchar De una manera tío Porcentaje de la Kill Confirmed 0,7 la gorda El AK es worth it El otro AK GG 188 es la mala tío La puta mala tío Que rabia tío No me la puedes hacer dos veces No me la puedes hacer tres veces Es imposible O sea es imposible Dos de estas y una de estas 157 Soy una mierda de persona Soy una puta mierda de persona No me lo puedo creer El 15% este no lo hemos llevado Y el 3% este no lo hemos llevado Tío me cago en mi madre Hostia lo que hemos palmado En esta última vuelta chaval Hostia lo que hemos palmado En esta última vuelta Esta estaría muy chido eh Un 73% Es que esta Esta es la de reventar O sea para ganar 40 Te estás jugando literalmente 195 Voy a quitarle esto Si cae de aquí a aquí Me pego un tiro Te lo prometo Patina por favor Creo que va bien Creo que va bien Creo que va bien Que buena Que buena Que buena Y nos hemos ahorrado 40 paus al final Ojo 764 852 Bien Estas dos nos las vamos a sacar Podría irme a por otra Icarus eh Y tener un par es un 72% Cambiamos de lado No me la puedes hacer Hay que verlo pasar muy despacito Y va de puta madre Va de puta madre Lo vamos a ver aparecer Uy Pues tampoco te creas Vamos Si señor Retiramos 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 Todo Es instantáneo O sea es que es instantáneo Es que me encanta Es que encanta OVP OVP Onita Iaco Pegatina de Cracovia 2017 Dos de ellas Aceptamos la oferta Gwebplayed Icarus Fela ha sido enviada Actualizamos la página Aparece un nuevo mensajito Notificación de intercambio We got it We fucking got it Con esta se puede conseguir la Poseidon Pero yo ahora mismo no lo recomiendo Porque es que está subiendo tanto de precio Que es que no merece la pena Bueno amigos Descripción del vídeo tenéis a SkinClub Recordar el evento que tenéis dentro de la página Y el sorteo Para los depositantes de Julio Además de la M4A4 Espacio en áspito Para todo el mundo Que deje me gusta en este vídeo En este y en el resto de SkinClub Hasta el final de mes Y muy importante SkinClub Página donde va a ir siempre a porcentaje Habrá días que saques mejores cosas en cajas Hoy ha sido un mal día en cajas Desde mi punto de vista No hemos tenido mala suerte en los upgrade Pero es lo que os digo Cuidado con los upgrade Porque al igual que hoy Han salido bastante bien Otro día te salen mal Y estás literalmente en all-in Y te vas a casita con nada Así que jugar con responsabilidad Y nos vemos amigos Gracias por ver este nuevo vídeo Y hasta el próximo vídeo Adiós